Gracias. 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 ¿Vamos a verlo? Yo veo las categorías a B y C en la tienda online. Entonces, que Dios sepa, aquello es cualquier persona en el ámbito educativo. Cualquiera. B es una persona con mínima formación, en este caso estadística, sin demás, metodología que hacemos en la carrera. C ya es para gente que trabaja en el ámbito clínico. Lo que pasa es que esas serán cicías paradojas, que luego abordaremos, que es de por ejemplo, cualquier persona que haga la oposición que evidentemente en el ámbito educativo ya sea orientador del ámbito público, aunque sea pedagogo evidentemente se le pide a diario en su centro escolar, aunque no sea psicólogo clínico, aplique pruebas como actitudes intelectuales que está catalogada por tradiciones como C que no podría, pero que al ser orientador por oposición, trabajando en la pública puede y debe hacerlo pero vamos, esa es la primera idea partiendo de que yo soy pedagogo, sé que conozco esta realidad, pero con esas limitaciones que luego abordaré lo último es, a mi me encanta siempre me encanta, aparte de hablar rápido o sea que si me disparo, comentadmelo porque se me va un poco que me interrumpáis sin ningún problema, si algo no se ha entendido o desarrollar o lo que sea pues eso, César no ha entendido, que querías decir o al revés, yo creo que esto es lo contrario a mi no me habían dicho que esto era así ay, se ve peor de lo que pensaba es que esto es directamente un escaneado de un informe real no nuestro, de un equipo de orientación público entonces, no voy a entrar a detallarlo pero luego sí, como la razón de ser de muchas cosas entonces, es simplemente la última parte de un informe de un equipo de orientación de la Comunidad de Madrid en la que su última aunque de última parte son conclusiones y he resaltado lo último para no tardar mucho en el momento actual, no se ajusta por tanto, es una chica de 7 años a los criterios establecidos para ser considerado alumna de altas capacidades y esta es la parte de tráfico pues es imprescindible cumplir estos 3 criterios que están estrechamente relacionados entre sí entre paréntesis, Renzuli y estos 3 criterios serían capacidad intelectual superior a la media que para ellos eso no es por encima de la media sino un 6, 130, 135 o superior una creatividad elevada que para ellos es tener también una puntuación equivalente a un percentil 98 en una prueba objetiva de creatividad que luego hablaremos de ella y perseverancia alto grado de motivación y dedicación a las tareas que para los equipos de orientación me consta que es que sea un alumno que no haya problemas de conducta en el colegio o que no tenga trastornos de aprendizaje asociados entonces luego entraremos al detalle pero nada más empezar para mí es una tarjea de continuidad porque habéis visto que no sé si habéis empezado ya a hablar un poco a indagar un poco sobre este tema de las altas capacidades pero ya os puedo adelantar que incluso pese a llamarnos Renzuli Renzuli Josef Renzuli no dice en absoluto esto no dice que para que diagnosticar un niño haya que hacer esto y los equipos de orientación a día de hoy la Comunidad de Madrid sistemáticamente diagnostican de esta forma pues ya luego entraremos en el zoom pues esto es y no es mucho lo único que le comentaba antes a Mónica Corral como cada tema puede dar literalmente para tesis doctorales pues yo peco de lo contrario y es tomarlo por encima crear un poco de ciertas polémicas cosas abiertas que hay cosas que yo pienso cosas que no tenemos nada claro en este ámbito entonces cualquier duda para ahondar lo que sea perfecto porque ya os digo que no entro a desarrollarlo todo el asunto y y a ver si surgen cosas interesantes ¿qué ocurre? que al plantearme Mónica y Corral que hablara del tema del diagnóstico de altas capacidades la pregunta del millón por lo que os acabo de poner de eso es es que si se diagnostica algo hay que saber qué es y el mayor problema de este ámbito es que realmente no se sabe bien qué es porque aunque se saben muchas cosas muy bien mucha gente no decimos lo mismo entonces como no decimos lo mismo cada uno a su libertad y por ejemplo los equipos de orientación a la Comunidad de Madrid ya han adelantado que desde mi punto de vista explicaré por qué bueno para empezar porque Josef Renzulli no lo dice entonces eso ya es algo objetivo creo que lo están haciendo mal de hecho muy mal entonces el punto uno daría para muchas sesiones doctorales y luego contaremos entonces las preguntas básicas que es el por qué el para qué el quién debe hacerlo que ya hemos hablado un poco cuándo que es otra polémica el RIS es un método de identificación precisamente de Josef Renzulli así que podréis ver las comparaciones con lo que hace la Comunidad de Madrid y lo que es nuestra propuesta en sí nuestra que hacemos en el centro de Renzulli esto es de pues en este caso es mi pareja que ella es especialista en el ámbito del autismo y cuando fue a verme a Estados Unidos a seminarios profesionales se dio cuenta y me dijo yo que pensaba que en el ámbito del autismo sabíamos poco de lo que estábamos manejando que en realidad es algo que a nivel de prejuicio en la calle yo mismo era el primero que pensaba que la gente que trataba el tema del autismo sobre todo a efectos de a qué se debe ese trastorno es... no tenía ni idea y ella me dice muchas gracias porque en efecto es cierto por lo que he comentado que no sabemos incluso casi definirlo bien pues... pues tenemos muchos problemas en ese sentido esto es un enlace pero vamos... esto se ocupa a la armonica y a Coral y podéis desempeñarlo todo un buen ejemplo que siempre digo siempre que aprovecho para comentarlo es que la Asociación Nacional de la Superotación en Estados Unidos funciona muy bien evidentemente porque hay muchos años trabajando pero básicamente desde mi punto de vista porque es enorme pero dentro de su enormidad admiten muchísima heterogeneidad es decir ellos mismos esta frase es de ese enlace que os ponía que dicen que no hay ninguna definición universalmente aceptada de lo que es Superotación cuando en Madrid o en España en general todos los debates son sobre qué es o no qué son altas capacidades en lugar de qué hacemos con estos chicos independientemente casi que de lo que hay menos sea dónde pongo el punto de corte y encima no nos ponemos de acuerdo en un criterio mínimo entonces aún seguimos dándole vueltas a las mismas cosas entonces ¿qué son las altas capacidades? esto es un poco pegado y aquí si queréis participar pues más que encantado os doy de que comentéis todo lo que queráis el gran problema que he puesto el primero por eso es el asociarlo a un cociente intelectual ¿vale? o algo más en general entonces cosas que no sé si habréis visto ya incluso si yo hago una burra que les parezca una burrada y debatimos para empezar por ejemplo CI coeficiente no existe como tal o sea nunca fue un coeficiente ¿vale? podríamos entrar a saber por qué en su día hay gente que sí que dice coeficiente pero vamos técnicamente es cociente intelectual y lo más importante es que en realidad cociente intelectual hoy día no responde a nada sobre todo morboso de qué capacidad intelectual tienes CI hoy día que en tradiciones deberían haberlo explicado si no lo hizo es una escala y como escala se puede expresar cualquier cosa en escala CI entonces podemos medir niños y expresar en CI su CI de altura es 100 ¿qué quiere decir que su CI de altura sea 100? que mide exactamente lo mismo sea metro 70 metro 80 lo que sea que la media del grupo que hemos medido ¿vale? entonces como es una escala ese es uno de los grandes problemas de este ámbito que el término CI da mucho morbo y la gente quiere entenderlo incluidos los profesionales de la educación y no tenemos ni idea de interpretarlo entonces por ejemplo me consta que TEA Ediciones va a dejar está dejando salvo de pruebas que son para estimar la actitud intelectual general de los alumnos va a dejar de utilizar la escala CI incluso pruebas que miden cosas de capacidad intelectual lo van a expresar en otras puntuaciones para que justamente los orientadores no peguen de enseguida hablar de CI cociente intelectual su hijo tiene un CI ¿vale? el algo más que quiere decir que por razones que entraremos poco a poco antes y hoy día mucha gente incluido de una forma la Comunidad de Madrid para ellos superdotación de altas capacidades es igual tener un CI equivalente a o superior ¿qué pasa con eso? voy a sacar todas y las vamos juntando ¿qué pasa con esto? que se nos junta todo esto por ejemplo saltando el último el punto de corte es interesante decir que aunque veremos porque es un poco absurdo que superdotado esté en un CI 130 o superior es interesante porque es superoperativo y en estadística en general en metodología y demás es superinteresante cosas que sean muy sencillas de poder aplicar en este colegio en esta Comunidad de Madrid todos los niños que en una prueba lo más simple posible lo más rápida posible por favor que nos dé una puntuación si la alcanza arriba ¿qué problema hay? un chico y se da mucho con CI 129 una prueba por ejemplo que ya creo que conocéis como el WISH pues decirle que no puede aprovecharse de ningún tipo de atención diferenciada porque por un punto que está incluido incluso dentro del intervalo de error de estimación de la prueba no puede incluso andando ya lo que he comentado antes un chico con un CI de 157 que la Comunidad de Madrid diga que no puede beneficiarse de ninguna atención diferenciada porque no cumple los tres anillos de Renzuli y no es creativo pues a mí me hace muchas aguas eso es decir como pegado sobre todo considero que habría que intentar cuantos más chicos puedan beneficiarse de una atención diferenciada es decir en realidad todos en cuanto a altas capacidades quizás no todos pero veremos luego a lo mejor sí entonces para mí es cuantos más mejor pero con un sentido que luego explicaré cuál sería el sentido pero luego el punto de corte invita más bien a lo contrario y sobre todo porque también últimamente me consta que la Comunidad de Madrid como tiene demasiados niños para los que pueda atender fuera de los colegios en su programa de la Comunidad de Madrid dos fines de semana va a subir ese fail el punto de corte va a ser subido entonces ese algo más son millones de cosas pero por ejemplo nosotros como centro una cosa que tenemos muy en cuenta es lo que realmente a ese niño le gusta saber hacer por qué lo hace y cómo lo hace entonces sin entrar en detalles porque la verdad hablaré luego incluso chicos con un CI medido con una prueba muy sencillita y muy rápida incluso mala tienen una puntuación mediocre pueden desarrollar conductas que claramente a cualquier educador nos llamaría muchísimo la atención positivamente en cuanto yo creo que este chico debería estar haciendo otras cosas o ya sabe hacer muchas cosas de las que hemos planteado como objetivos en este trimestre etcétera eso ya es un indicio y real existe de que a lo mejor el CI en sí no nos dice tanta información las características típicas que incluso en internet se puede mirar doble clic altas capacidades y te salen pues desde un sentido del humor especial distinto relacionarse con adultos todas esas cosas mi experiencia personal con estos chicos es que muchas se cumplen y la verdad que no es mentira que muchas se cumplen pero desde luego no todas en todos los niños que entendemos como de tres capacidades entonces mi crítica suele ser esa que el problema de esa categoría sobre todo si estamos hablando de profesores que lo van a mirar tienen interés por intentar ayudar a estos chicos se mira una lista rápida pues a lo mejor hacemos aguas porque justamente Juan que está en su clase realmente por ejemplo algo muy sencillo ya conoce ya sabe escribir ya sabe leer con 4 o 5 años a lo mejor no cumple esas características de le gusta estar con mayores o se porta muy mal en clase por muchas razones y a los profesores creen que no puede ser altas capacidades porque asociamos a que si eres muy hijo tienes que estar muy tranquilito en clase y saberlo todo y no plantear problemas y demás este que es muy importante es claramente Josef Renzulli el profesional que os comentaba que es colabora con nuestro proyecto la diferencia clara que cuando a mí la gente me dice entonces tú que entiendes define altas capacidades y yo les digo pues si no tengo mucho tiempo esto es muy sencillo Josef Renzulli lo que dice y me parece muy bien es en lugar de hablar de un niño superdotado a nosotros también en el centro nos gusta hablar de conductas superdotadas y de hecho no nos gusta hablar de conductas superdotadas porque en español no tiene ningún sentido en inglés sí que lo llaman gifted behavior y no queda tan mal gifted porque allí se utiliza en otro contexto pero aquí superdotado luego hablaremos de ello hace aguas también por todas partes de hablar de un niño superdotado entonces ser o no ser o tener altas capacidades que van a tener a mí personalmente no me gusta porque no lo veo como algo de alcanzas 130 bienvenido que lo hemos puesto por aquí bienvenido a superdotado holandia tendrás todas las diferenciaciones que hagan falta podrás decirle a tu madre que lo es en el parque que eres un listo a mí me parece absurdo entonces en lugar de decir que es un atributo Josef Renzulli habla de que es un adjetivo entonces habla de que ciertas conductas lo son y él habla de superdotadas en España no hablaremos de eso pero hablaremos de conductas cuyo 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 rendimiento es superior espero no dejar nada porque voy a entrar a estas cosas ahora pues hablando de puntos de corte mucha gente hoy día ya les va muy bien diagnosticando en Madrid siguen diciendo por ejemplo que superdotaciones me da igual el sentido del humor sus necesidades emocionales temas que hablaremos después de disincronías que es un chico que a lo mejor a nivel de psicomotricidad le cuesta muchísimo escribir pero razona también que entonces el cóctel hace que cada vez que quiera expresar algo si lo vengan a hacerlo escribiendo le entran los siete males y odia escribir no quiere ¿vale? todas las cosas se pueden obviar con el punto de corte famoso del CI porque además en más pequeño ninguna probabilidad de tu intelectual general incluye temas de gracia entonces podemos tener un niño en CI 150 y decir este chico superdotado dentro del punto de corte CI 130 que os comentaba como para mí hace aguas porque todo lo que sea un CI actitud intelectual CI 130 de menudo ha superdotado a Holandia una primera aproximación que a mí me gusta mucho y en el centro lo tenemos muy en cuenta es de Antoni Castelló que es de Barcelona siempre me ha molido si es de la autonoma de Barcelona a Barcelona entonces esto me parece lo mejor del mundo pero es una primera aproximación que yo creo que tiene sentido estrictamente dentro del ámbito de lo que es capacidad intelectual Castelló considera que lo del CI general 130 también hace aguas porque considera que hay que matizar mucho para poder atender mejor a estos chicos y entonces en lugar de hablar de simplemente superdotación intelectual y decir que tiene que ser en 98 o sea 2% superior es decir alumnos que puntúen CI 130 superior para empezar algo muy interesante es que para él ya hablar de superdotación intelectual no es tanto problema la palabra y además considera que no es un percentil 98 sino 75 aunque en todas las aptitudes que pueden medir baterías muy distintas ellos la operativizan con una batería que se llama Badi que es de una pues de una empresa española pero esto se puede medir con muchísimas pruebas que vamos a ver después muchas pruebas de CI, WIS y demás además del CI total o general te dan aptitudes separadas diferenciadas entonces esto ya me parece interesante es un primer acercamiento que rompe con el CI general a partir de ahí interesante que Castelló considera que dentro de altas capacidades puede haber un niño que se le pueda etiquetar o hablar de superdotado pero considera que habría que hablar de talentos hay niños talentosos entonces dentro de estos talentos hay diferencia entre los que son simples es decir que simplemente responden a que tiene una gran destreza o un rendimiento superior en una única aptitud o los complejos que por ejemplo el académico o el figurativo se llama complejos porque en dos actitudes su capacidad es superior sin entrar al detalle nos quedamos con esa idea que ha habido alguien que ha superado el tema del CI 130 en inteligencia general y lo desgrana en muchas cosas entrando ahora entrando a Joseph Renful y dentro de lo que es que es altas capacidades que es superdotación intelectual pues empezamos con una cosa muy básica los tres anillos que a lo mejor suena y hemos hablado antes con la foto de capacidad por encima de la media que la Comunidad de Madrid entiende como percentil 98 superior creatividad y persistencia en la tarea sí que son tres cosas que Joseph Renfuli ha dicho pero lo ha dicho para definir lo que él considera que es un comportamiento superdotado es decir un comportamiento cuyo rendimiento es superior ¿qué ocurre? como veremos después para Joseph Renfuli que esto que sería un comportamiento superdotado sí que se da cuando una persona es hábil en una cosa de una forma novelosa creativa y para poder hacerlo él ha estudiado que para poder conseguir esas cosas hay que dedicarle mucho tiempo en la tarea para existir él no entiende que eso sea una forma de identificar a niños entiende que eso es un objetivo educativo es decir que todos en nuestras escuelas y en nuestros centros deberíamos ser capaces de conseguir que los niños persistan en las cosas que a ellos les interesan más se les da muy bien si si por ejemplo siempre se ha dicho que los niños superdotados son supervagos y que no se esforzan nada entonces no eso no concuerda con el anillo de que sea persistente dedicado que estén activados o sea por un lado mi experiencia no es que en todos los niños ni sean vagos ni sean muy trabajadores de hecho el mito yo he visto mañana el mito contrario que el profesor considera que un niño superdotado no puede ser superdotado no trabaja nada entonces justamente sería lo contrario a lo mejor partiendo de que como cree que no trabaja mucho no puede serlo en efecto ahí te doy la razón que yo sirvo en Zuli y yo particularmente también considero que como no todos son muy trabajadores hay que trabajarlo educativamente y que persistan porque en efecto como cualquier niño muchas veces van dándose al título de cosas que les interesa sí que es cierto que una de las características que se da bastante es que estos chicos cuando los estás valorando puntualmente sí que son capaces de trabajar muchísimo y muy concentrados en cosas pero claro en ciertas cosas no en todo entonces en ese sentido por un lado no se dan todos los niños lo de que sean capaces de persistir entonces al menos lo que dicen esos perfiles en esos niños que no se ve ya por sí solo y todo es estupendo es un objetivo la comunidad madre entiende que tiene que ser un requisito y eso es un desastre porque en efecto no todos los niños con altas capacidades con altas capacidades son capaces de trabajar duro en actos los niños adultos entonces la idea de repito es muy importante no son requisitos son objetivos educativos y veremos luego cómo plantea Joseph Benzulli la identificación dentro de un centro escolar ¿vale? y de hecho ando y me ha desaparecido una letra Joseph Benzulli utiliza este mismo diagrama que es y para él el comportamiento superdotado que no es el ser superdotado sino el comportamiento es en ciertas personas no todas las personas somos superdotados o rendimos de forma superior en ciertos momentos y bajo ciertas circunstancias así que él matiza muchísimo no ni todos los superdotados actúan de forma superdotada o superior todo el rato ni todas las personas podemos tener talentos pero no todos somos no rendimos a nivel superior ¿vale? e incluso una persona que hace algo de una forma totalmente que podremos catalogar de genio no lo va a ser siempre en ese mismo área ¿vale? hará cosas mejor y hará cosas mejor pues esto era la introducción al tema de las capacidades el tema luego entraremos a una cosilla entonces plantamiento primero que vemos a diario en el centro unos padres vienen ¿vale? en nuestro centro como lo aclaro ya por ejemplo en la Comunidad de Madrid aunque lo vamos a hablar luego puede evaluar cualquier psicólogo cualquiera y eso es un problema en el sentido de un problema en cuanto a que cualquiera puede evaluar a un niño pero el único diagnóstico que tiene relevancia y tiene consecuencias en la escolarización del niño es el que haga el equipo de orientación de la Comunidad de Madrid que como he adelantado antes yo tengo ciertos reparos con cómo lo hacen pero el único que tiene relevancia son los suyos entonces incluso el nuestro de cara a hacer el colegio tenga que hacer cualquier cosa y categorizar a este niño como un niño con necesidades específicas de apoyo educativo la validez es cero ¿vale? entonces esto es algo que se le explica a todos los padres nada más llegar ¿qué les decimos? que no es que nos sirva para nuestra valoración en realidad para mí sirve de muchísimo que es conocer justamente muchísimas cosas del niño que veremos luego los centros afortunadamente esa sensibilidad la tienen entonces aunque no sea un diagnóstico de equipo de orientación lo tienen en cuenta más o menos pero al menos en cuenta aunque solo sea que no es poco para que inicie un protocolo público de valoración del niño ¿vale? entonces los padres que ocurren vienen por muchas razones dudas normalmente es han leído han visto empiezan a comparar a su hijo con hermanos o con compañeros en el parque y ven que su hijo es distinto y te dicen que es distinto que hace cosas distintas a veces consideran que es malo en cuanto a que es que creo que mi hijo no debería hacer esto ¿qué hace? otras es porque incluso han leído un poquito y dicen es que entonces ha leído que eso es algo digno o sea, propio de chicos que son precoces o muy listos lo que sea normalmente en adultos es curiosidad y morbo y esto lo critico y aprovecho porque por ejemplo Mensa que a lo mejor os suena es un grupo pues para superdotados y para ellos superdotaciones CI-130 o superior entonces la crítica yo hago Mensa es que por una me parece súper interesante pero lo vería más pertinente en niños que al menos entiendas de forma muy simple el tema del CI-130 pero al menos sí que a niños que realmente tienen unas necesidades que veremos después distintas pues les puedes permitir ciertos contextos en el que convivan con niños que pueden tener necesidades pero en adultos y lo vemos en este ámbito en cuanto son adolescentes adultos a partir de ahí pues aquí hay academias de guías artes hay millones de actividades que te puedes agrupar independientemente de que tenga que ser con gente que tenga una capacidad intelectual medida por un test o no entonces el tema en adultos de la superdotación es muy desde un punto de vista sensible porque por un lado se coge muy simplificado con temas de CI pruebas pásame la prueba y eso vermo luego que es un poco simple y es más por el tema en el morbo decir sí pues yo punto esto y además estoy en Mensa de hecho hay un artículo que no me acuerdo ahora pero lo puedo buscar y lo mandaría que justamente es un psicólogo que trabaja con estas organizaciones que critica y que sospechosamente hay muchísimos psicólogos en la asociación Mensa gente que pues eso tendrá eh acceso a las pruebas las aplica la razón que sea pero estadísticamente es sospechoso el número de psicólogos de psicólogos que evidentemente por otro lado me he hecho algo para hacer por lo que he comentado que estar agrupado y que coincida pues que tengan necesidades más en común curiosidad y demás eso es perfecto pero lo veo más para niños eso que para adultos ¿ok? Entonces si tú trabajas en un centro eh privado porque para el público tus diagnósticos y tu determinación de que ese niño tiene que escolarizarse en tal categoría no vale muy buena pregunta y si tiene si es exactamente aunque vamos a hablar luego de eso pero en los cuidados y concertados los equipos de orientación si que pueden emitir un informe que tenga repercusión directa en su escolarización si o sea es que realmente cuando tú terminas hacer una valoración y te piden un diagnóstico tanto el centro como la familia al final tienes que hacer un dictamen de priorización si necesita unas medidas educativas especiales si tanto para adaptar curricularmente con una adaptación más significativa bueno en este caso sería significativa esa es la diferencia por consiguiente por ejemplo en altas capacidades una de las medidas es adelantar recursos eso en un centro privado consultado del departamento de orientación que decía esa medida esa adaptación curricular significativa no vale puedes dictaminarla pero el inspector te tiene que dar permiso para lo que tiene potestad directa absoluta es para otra cosa que hablaremos luego para el tema del programa de enriquecimiento que tiene la Comunidad de Madrid un privado concertado su informe sí que va directo le puede nominar para que el niño pueda ir y nadie nadie intermedia para lo hablaremos después para adaptaciones curriculares significativas sí que tiene inspector dar el visto bueno el tema del día aquí lo he puesto así es un poco raro la idea es simplemente y cualquier cosa porque viene y en nuestro caso y creo que ya habéis hablado algo del TDAH pues muchísimos niños de 6-7 años vienen a nuestro centro al menos con temas de es que el profesor considera que tiene hiperactividad y te lo dicen ahí porque se porta súper mal porque lo que hablamos antes que la compañera ha preguntado no trabaja aunque sí que a veces luego me da la respuesta correcta pero no hace lo que me pide escribe mal entonces una de las razones por las cuales evaluamos es sobre todo a esas edades porque normalmente sospechan de algo que no tiene nada que ver con altas capacidades y normalmente suele ser TDAH y por eso una de las cosas que adelanto y que hablaré luego es ¿quién puede evaluar? pues eso yo como pedagogo me veo muy mal haciendo estas cosas porque afortunadamente sí que contamos con un compañero psicólogo y que estos son psicólogos clínicos psicólogos educativos que tienen experiencia y de hecho yo he buscado un compañero que tenga experiencia sobre todo en temas de déficit de atención y interactividad porque hablaremos o sea la concomitancia cada vez de otra cosilla ocurre o sea hay chicos que bien valorados se considera aunque nunca sabes si es 100% seguro incluso tienen TDAH diagnosticado altas capacidades o al revés tiene un TDAH y se ha propuesto en el informe que no en realidad se explicarían sus sus conductas por temas relacionados con su capacidad superior y demás entonces es un tema muy peligroso y sensible aquí aprovecho para hablar de concomitancia en cuanto a que TDAH por ejemplo y altas capacidades sería algo que nosotros hablaremos como doble excepcionalidad doble excepcionalidad es algo que en España estamos empezando a hablar de ello pero hablan desde hace mucho aquí en España nos cuesta decir que es un chico con altas capacidades y con necesidades específicas debido a ellas y allí ya están hablando de que hay que tener en cuenta que puede haber perfectamente chicos con una capacidad intelectual muy superior pero que tengan trastorno de aprendizaje que tengan autismo ¿vale? con autismo entonces eso es súper interesante evidentemente estadísticamente es algo que será raro y por eso a lo mejor a nivel educativo y psicológico de intervención es algo más interesante porque es algo muy específico especializado no hay en el ámbito de altas capacidades sí que hay ciertos compañeros que empezamos a hablar de ello pero no hay especialista ni mucho menos entonces es un campo apasionante y os podéis imaginar como educadores en un centro escolar si ya cuesta el tema de identificar el talento y demás o tratar con chicos o con FGDs y demás cuando se dan ambas cosas un chico que tenga dislecha por ejemplo que puede ser más común y una capacidad superior le crea una frustración tremenda el profesor dependiendo en que se centre creerá que ese niño a máster puede decir hasta muy brutamente que no me existe niño es cortito o al revés no entiendo con lo listo que eres esas frases que tremendas ¿vale? pues es un tema súper sensible y por eso te decía que a nivel de todo lo que es evaluación hay que tenerlo muy en cuenta y fracaso escolar hay chicos justamente que yo lo que critico es a nivel de cifras que no sé realmente hasta qué punto es cierto esas cifras que se manejan de un 40, 50, 60% de fracaso escolar en chicos con altas capacidades se dicen muchísimo yo sí que las fuentes la toco en mi ministerio se hace que lo diría pero bueno pero sí pues a pedir un chico seguramente sus notas son malas y que los padres consideren que realmente su capacidad de entendimiento es muy superior y que algo debe estar fallando aunque sabe que no quiere trabajar en niños entonces esto es otro motivo por el cual se evalúa sobre todo en departamentos de orientación sorpresas de no rellenar nada a este chico vamos a valorar por si hubiera problemas de aprendizaje y ver que hay una capacidad superior el para qué esto es un súper mega clásico pero bueno como era pertinente el de los animalitos muy distinto es un pobre pececillo en su pecera y para que la selección o evaluación sea justa todos tienen que presentar el mismo examen por favor suban adelante a ver esto me parecía que venía a cuento por eso porque justamente es una idea que sí que quería recalcar y es para mí primordial así que la repetiré es que independientemente de qué entienda qué saltas capacidades cómo evaluar y demás la clave es que lo que sea coherente lo que haces al evaluar con lo que haces educativamente y eso es para mí la ley de fuego, oro y demás ¿vale? pues en este caso es eso incluso la comunidad madre es un buen ejemplo porque me parto el corazón que digan que Renzuli dice eso pero si ellos quieren crear un centro de super mega alto rendimiento para chicos super mega especiales con 630 que lo digan entonces igual que existe el Instituto de Excelencia en San Mateo que está al lado nuestro que es para chicos brillantes acuérdicos podrían decir que el programa de altas capacidades de enriquecimiento es para chicos de alto aprovechamiento por ejemplo que sería un calificativo muy sencillo como quieren chicos con la capacidad superior que se porte niño y no tengan trastorno de aprendizaje pues que lo llaman así por ejemplo eso es mi crítica al programa no que estén mal que hagan cosas con estos chicos entonces ¿para qué evaluar? por lo que decía de la coherencia del proceso me parece clave esto nunca sabré si me engañan o no pero estadísticamente el 100% de los padres que sus hijos son pequeños siempre me dicen que a mí me da igual todo eso de que el nombre el etiquetado y yo les quiero decir que es cierto que es un poco sospechoso porque realmente me consta a nivel de iguales de gente adulta y demás que es lo que les comentaba que sobre todo para adultos el tema del etiquetado del 630 da mucha curiosidad que llegue al móvil afortunadamente espero que muchos de esos padres muchos yo creo que es así realmente les importa tres pepinos sobre todo si llegan a nuestro centro que saben que el diagnóstico no tiene ninguna relevancia directa de exigencia para el centro escolar y lo que quieren es justamente tener una idea de que les puedan decir y de quedarse reconfortados de esto que yo incluso ya lo sabía de sobra ahora me lo habéis confirmado con pruebas objetivas con vuestro criterio y demás pero el tema así de esto es interesante en Estados Unidos yo siempre he estudiado el efecto club del campo y es ese efecto que se da y ocurre que cada vez que se intenta hacer algún cambio de política educativa en Estados Unidos de cambiar el protocolo de identificación de los chicos hay un reparo tremendo y una oposición tremenda por parte de los padres cuyos hijos ya han sido identificados por ejemplo vamos a bajar el punto de corte o a partir de ahora vamos a tener en cuenta los talentos simples se montan los 7 males porque pues parece no sé al 100% pero que a algunos padres no les gusta que ya su hijo no sea tan especial o haya más chicos o todo el niño va al aula de enriquecimiento y demás me gusta el número del efecto club del campo que hay que ser selectos y ser poquitos o lo contrario que mucha gente me explica a mí personalmente por decir es que parece que entraremos luego a eso que yo soy sensible y para él todos son chicos superotados o que se comportan de forma superotada no es así lo voy a hablar un poco más y ya lo hemos visto él no dice eso para qué lo que comentaba la compañera una diferencia de un curricular no significativa pasa por incluso con este informe la sensibilidad del orientador del director todo el profesor si el educador tiene sensibilidad y ya que sus chicos tienen necesidades distintas por definición yo creo que muchísimos educadores sin que se les diga nada lo hacen tienen en cuenta esas diferencias y actúan de forma diferente eso sí una diferenciación curricular no significativa nunca de los jamás debería ser en chicos más o menos que podremos hablar de nuestro centro como acaba rápido y le doy más de lo mismo porque además le encanta eso es una trampa mortal y aprovecho para decirla por eso porque es lo primero que con los maestros comentamos atender a estos chicos de forma adecuada no darles más de lo mismo porque les estás castigando por hacerlo rápido entonces ponles algo que no sepan hacer ya ponles algo que sea muy relevante para sus intereses pero algo que te acaba de hacer muy bien por eso lo hace rápido darle más no sé hasta qué punto hace falta para que consolide el aprendizaje enriquecimientos nosotros en nuestros centros unas cosas que hacemos que os he comentado son enriquecimientos la Comunidad de Madrid su programa los fines de semana es de enriquecimiento entonces mucha gente también en Estados Unidos asocia a Josef Renzulli a enriquecimientos pero eso tampoco es verdad porque su modelo de actuación en la escuela incluye flexibilización aceleración agrupamientos mil cosas entonces esto es simplemente pues Comunidad de Madrid los sábados tener una atención diferenciada en nuestro centro hacer cosas de forma diferenciada y las diferenciaciones curriculares que la más común es lo de adelantar curso que es flexibilización la más común en cuanto que la gente asocia eso a eso pero para nada es una rara excepción estadística que se flexibiliza un niño con altas capacidades ocurre muy poco si ocurre más aceleraciones parciales en cuanto a en el área de matemáticas las cursa con los chicos en un curso superior ¿vale? o sí pero también tiene dislexo al tener dificultades en el aprendizaje bueno hay un caso en el que en vez de claro no se lo pueda acelerar porque en el ámbito escolar tenía muchos problemas entonces se le hizo lo que dice ahí acaso para mí porque no sé si está bien planteado o a lo mejor tenía una razón no lo sé porque eso es lo que es eso es lo que es la necesidad del chico no las conozco y bueno es que el tema de la dislexia depende de cómo la afrontes con incluso adaptaciones no significativas puede ir bien es que eso lo vamos a ver luego cuando veáis las cosas que valoramos en un informe es que son tantas que por eso otra cosa que podéis decir es desde el centro ya como emprendedor ahora accesible emprendedor para los padres las declaraciones cuestan 325 euros son 560 para los padres es carísimo para nosotros es de lo menos rentable en realidad que trabajadores que hacemos porque es muchísimo trabajo es súper sensible ese trabajo que juega pues eso denuncias en tribunales pues todo y entonces en ese caso y sobre todo el dar recetas no sirve entonces incluso a los padres otra cosa que nos ocurre es que cuando les dices que hay orientaciones pues muchas veces ajuntivamente sí que ah que bien esto no lo ha sabido y por qué está pero otras veces esperan mucho más como en educación es dar recetas entonces hagas algo de aquí como el pago 325 euros igual tiene un manual de instrucciones y eso pues en ese caso sin conocer al niño ni idea de lo que necesita la dislexia que entra que luego sí que es muy o sea tiene muchísima creatividad pero fuera de la mitoescolar no sé lo que sí que está motivado es que sí que se ve que sobresalte pero luego en la mitoescolar cuando tiene también ese apoyo en la cuenta si tiene en el aprendizaje cómo intentar poder llevarlo en el mismo curso sin que tenga que repetir es que por ejemplo es que por ejemplo chicos que tienen un index en nuestro centro tiene un APT que les saca para sólo una L para esos temas entonces y en este caso por ejemplo esta chica nos parece que tiene sensato que esté con la L porque creemos que con respecto a su capacidad superen ciertas cosas sí que lo pueden abordar de forma muy natural pero es que en este caso me dicen incluso que la han propuesto repetir o que cosa que puedo decir es absurda por eso porque no conozco si han propuesto eso será porque realmente hay algo importante para irlo para mal o que están haciendo agua porque es flagrante eso es una situación muy especial no sé pero quedamos muy bien pero eso que con el problema del aprendizaje pues no consigue luego se explica muy bien pero a la vez de tener que ir a todo en un examen como comentabas antes tiene muchos problemas entonces el resultado a la hora de evaluarle es como que no lleva los conocimientos básicos pero tampoco se está motivando que él sabe y siente que está para hacer cosas entonces nosotros por ejemplo algo tan tonto pero que viendo perfectamente que un centro escolar es pedido muchísimo es que en este caso de esta chica se le valoró poco de forma oral porque hablaremos luego pero el tema de la capacidad creativa se valúa bastante mal desde el punto de vista y una de las cosas es que por definición se le pide escribir mucho y dibujar mucho en el caso de esta chica hubiera sido un desastre porque hubiera tardado tanto entonces una adaptación tan básica a la que todo hizo raro donde en el centro escolar a lo mejor se le puede hacer eso y becas que a veces a mi se me olvida pero como afortunadamente también hay becas dentro de los acneais están a las altas capacidades por ley que lo veremos luego también se otorran becas a personas a familias cuyos hijos están ya tienen intergnósticos y una renta baja entonces no lo teníamos en cuenta cuando venían los padres con sus dudas pero a alguna vez me dijo es que pues que pena porque realmente necesitaría poder aspirar a becas entonces con nuestro informe no pueden obtenerla no pueden solicitarla ¿vale? lo que comentaba en este caso equipo de educación público supongo que en el caso de la compañera si vienen de un departamento de educación privado para la beca debería ¿vale? eso ya tengo dudas el padre él lo presenta el informe lo que pasa es que no sé eso quien lo revisará como para decir esto lo viste ¿no? esto ya lo hemos hablado así que va a ir rápido pero todas estas leyes afectan directísimamente a nuestro ámbito las más importantes para lo que estamos hablando hoy es esta y esta porque justamente explica el negro sobre el blanco quien puede valorar altas capacidades y lo dejamos claro que son los equipos de orientación de la Comunidad de Madrid y de hecho yo creo que en la ley no sé si lo comentan pero desde luego en el programa de la Comunidad de Madrid en enriquecimiento en esa web te detallan también al detalle como tienen proceder los centros privados y privados concertados así que ahora mismo no sé si también está incluido aquí que supongo que también pero en cualquier caso también han dejado miedo sobre el blanco quien tiene competencia a los centros privados y los concertados y aunque se me olvidara algo repito lo que os he comentado yo tengo un problema porque entiendo que la gente que nos permite nos comentan que es que directamente el orientador me ha dicho que vaya a un centro especializado que no tiene ni idea entonces lo entiendo porque si a mí me tuviera que atender a un chico con un trastorno que desconozco no tendría ni idea entonces ese es el problema que está ocurriendo es como veréis ahora entiendo que esto necesita requiere muchísimas especializaciones se simplifica de forma que yo creo que es inadecuada CI, FAMOS y demás encima se complementa con el tema de los tres años de Renzuli que es totalmente equivocado me han llamado a mí profesionales de puntos de España diciendo ¿qué viene esto de Renzuli? porque yo siempre soy fan no estoy de amigo o sea que esa señora en este caso llevaba años diagnosticando a los chicos y a mí se me parte el corazón por eso porque sé que soy joven experto y delineable pero los amigos no he entendido bien entonces lo bueno de que ya vamos a entrenar a Renzuli es que tiene la autoridad moral incluso ya no ambiental de decirle pues lo está haciendo mal y es que está dejando ahora veremos hasta qué punto niños fuera entonces los centros los equipos públicos que diagnostican lo están haciendo mal desde mi punto de vista a nivel público sobre todo ya no sé si en centros escolares o departamentos de orientación y el cual no evalúa que esto sí que para mí es la frase de la importancia de la valoración temprana en la Asociación Nacional de Estados Unidos en la española que luego lo ha dado en todas partes cualquier especialista ya no sólo yo defiende el que valorar tempranamente a estos chicos es lo más adecuado del mundo ¿vale? Pero esto es mi matiz que todos estamos de acuerdo los que definimos valoración temprana cuando sabemos el qué y cómo vamos a hacerlo el por qué y el para qué lo que hablaba de la coherencia en el proceso porque desde luego si es para decir a un niño tu seis ciento treinta con dices cuatro o tres años vas a ser etiquetado corre por el colegio que va a ser más listo es que es un desastre y como yo creo que eso muy simplificado malignamente pero es lo que creen los centros escolares que pasa entiendo que lo rechazan y sobre todo anexan fundamentalmente que la fiabilidad de una valoración a nivel de TI a estas edades es poco fiable la respuesta científica es que ya no sólo que para nosotros el CI sea casi lo de menos lo veremos luego nosotros cuando hablamos años de cuatro o cinco o seis años valoramos actitudes pero también con los padres qué hace por qué y cómo lo hace el niño y también el nivel de madurez neuropsicológica aceptan también no CI sino a nivel de madurez ¿vale? entonces como para mí al menos personalmente el CI casi lo de menos a mí ese reparo de este CI y de la etiqueta me da igual y lo segundo es como además a nivel de investigación la correlación en la actitud intelectual de ir con CI en edades de cinco o seis años es enorme con la vida adulta pero enorme que eso a los educadores no les gusta escucharlo pero la capacidad intelectual ni idea con pruebas estandarizadas que tienen sus problemas que hemos visto pero es enorme con la vida adulta entonces hasta eso que me parece el argumento de menos pero no es verdad no es que sea poco fiable evidentemente los niños cambian todos pero a nivel de lo que es estrictamente justo si te pones a decir que el CI no porque es poco fiable la evaluación es fiable y mucho entonces nosotros valoramos en el centro a partir de los cuatro años es decir antes es que es casi hasta posible en cuanto a nos han llamado gente con meses su hijo trece, catorce, quince meses entonces si que hay signos que a posteriori se ha estudiado a nivel longitudinal que se les diagnostican diez, doce, catorce, dieciocho años y se hacen encuestas de que hacía tu hijo con cuatro, seis, ocho, diez meses claro que hay estudios y evidentemente hay características asociadas ¿sabes? pero es es súper peligroso o sea yo digo personalmente y mis compañeros no nos sentimos cómodos pero sí a nivel de alerta a nivel de cuando empieza a caminar a hablar todo eso sí que sería muy importante dejar claro que lo que también dejamos claro los informes es que distinguir entre mera precocidad y una capacidad intelectual superior que se vaya que vaya a permanecer en el tiempo sí que es más difícil ¿vale? pero incluso la precocidad corre la ocianza un chico que es precoz normalmente su rendimiento sigue siendo superior normalmente pero es cierto que no siempre entonces estoy de acuerdo con la gente y dice sí pero como dice un vicente precoz un niño precoz pues no sé detalle si hay dudas o lo mando por correo para que quede claro que el movimiento que José Benzuli no dice José Benzuli persistencia, creatividad, capacidad por encima de la media es un objetivo no es un requisito ¿cuáles son esos requisitos cuando plantean su modelo de atención en el centro escolar para identificar a chicos con talento, capacidad superior y demás? muy desunidos la mitad de todos los chicos que considera que deberían beneficiarse en una atención diferenciada sí que cree que se podrían detectar con pruebas objetivas pero no una prueba tipo C en general sino de actitudes muy diferenciales esto de un compañero Daniel Hernández de una tesis super bonita en Murcia sobre justamente qué implicaciones tenía dependiendo de qué considerabas qué eran altas capacidades y qué ibas a hacer con los niños la diferencia brutal que había entre qué niños entraban en esos clusters entonces entraba ya temas de según Sternner decía que los profesores con formación creen que los niños con altas capacidades son los que no tienen formación creen que son y salían las diferencias abismales entonces en este caso decido que con formación los profesores también nominan con formación digo para que no confundan el niño que se porta bien es simpático y hace los deberes con que es un niño que necesite una atención diferenciada con respecto a cómo aprende y que aprende o también si ya lo sabe hacer porque se porta muy bien y trabaja mucho me parece bien que se ve en cosas distintas pruebas objetivas nominación de profesores todas estas nominaciones si bien automáticamente no habría derecho a decir yo creo que este chico automáticamente y añade otros cuatro pasos interesantes el primero el estudio de casos es que profesores de años anteriores cuando vean a quien y a quien no se ha nominado puedan nominar y eso me parece interesante porque ocurre y lo veremos después nosotros tenemos muy en cuenta lo que dicen los tutores que un tutor lleva un mes con una niña y no tiene ni idea de todo lo que estamos preguntando porque no lo conocen entonces años anteriores profesores que puedan ver su opinión cuarto paso nominaciones especiales que es o al revés compañeros el propio niño los padres se enteran se publican a través de un programa de atención diferencial y hay instrumentos para que se puedan autonominar eliminar un conti y demás y los dos últimos es bueno que los padres no se pagan así que este sería autonominación nominación de compañeros y demás el quinto es se notifica a los padres que va a existir este programa y el último es una vez que se han empezado a trabajar todos los profesores del centro saben se les ha formado y son conscientes de que aunque haya antes fallado el cole pueden nominar y tienen un instrumento para ello para aumentar que un X niño debería beneficiarse del programa el curso que se ha hecho la salida y lo que sea entonces esa última vándula que llaman de seguridad sería que durante el proceso ya no es uy ya se han identificado ya nunca más lo mismo el defecto sino que se revisa constantemente entonces estos son como los titulares se debe formar la gente en que este centro escolar está haciendo esto de por qué y para qué tiene que ser coherente que esto pasa muchísimo vale pues en España no van a aplicar el RAVE que es una prueba que viene de factor G cada uno de ustedes puede aplicamos el RAVE y luego hacemos un enriquecimiento de creatividad que los niños no van a hacer un montón de cosas manuales pues desde luego si que creo que muchos de los niños que has detectado van a beneficiarse de ese enriquecimiento pero que hay millones de niños que no han pasado tu punto de corte por la prueba que has medido que podrían beneficiarse de un enriquecimiento para trabajar en creatividad seguro vale entonces ser consciente de lo que apliques aquí como pruebas objetivas y lo que hayas formado los profesores para nominar ser consecuente con lo que vas a proponer educativamente consistencia pues eso puntos de corte y demás que no sean a nivel para la gente y revisar por el rato para ser autocríticos sin saber que se pueden acercar en el compromiso no hay duda no hay duda abordando esto que ocurre pues clarísimo Josef Benzuri habla de estas tres características ni siquiera habla de CCI por cierto y una cosa importante es que Josef pone estos puntos de sentidos porque los mía siempre lo dice a mi porque me piden que ponga un punto de corte pero vamos para él su idea es justamente chicos que destaquen en cosas muy variadas al menos hablando de tema social y demás deberían beneficiarse eso sí que puede ser un tópico porque en el colegio pues eso en la actividad real tiene sus invitaciones pero desde luego ese es el planteamiento de ahí a esto mucha tela porque punto de corte inventado y criterios que son objetivos educativos en lugar de requisitos o sea que todo interpretado mal vale y repito que serán casos y que son los que nos lleva a nuestro centro de capacidad intelectual muy superior pero dicen que no es armónica de desarrollo otra cosa que a lo mejor ya habéis visto que os han comentado es que como se valora comprobar las objetivas guis más dos y demás puede haber diferencias entre los índices espacial el razonamiento verbal y demás y la propia prueba te dice que tengas cuidado porque hay una diferencia estadísticamente significativa entre su actitud en una actitud y en otra eso la Comunidad de Madrid interpreta como que no es armónico también entonces considera que el CI general o total no se puede interpretar porque es lo que hice la prueba no utilizar la puntuación CI total porque su actitud espacial es mucho más desarrollada que la global entonces digamos que su CI total no es interpretable no nos vale ¿vale? no es armónico ya está ya está eso vamos a entrar a hablar entonces esto es lo que es estrictamente vuestra asignatura me parece cualquier duda profundizamos pero eso es muchísima información porque yo no sé con qué tipo yo me he tratado de hablar pues preguntad si queréis para que soláis una idea estas son las fuentes de información que actualmente utilizamos cada día se revisa hemos añadido alguna porque compañeros que me han dicho tienes que evaluar este constructo pero que ya yo creo que desde el principio nunca hemos dejado nada super importante fuera afortunadamente pero desde luego eso yo intento ser poente y el tema de la revisión y mejorar continuamente me llevo a entonces lo he puesto un poco jerarquizado o sea no se le puede apuntar en el ámbito de altas capacidades y esto es súper importante sobre todo en edades tempranas hablar con los padres y saber qué preguntar una idea que también es soy mucho y en Google está es cuestionario para padres profesores hitos típicos y veis hace tuve y me levantas piedras tremendo porque además he visto compañeros preguntando esas cosas de si quiero gustar no sé si los padres van a leer en internet y dicen y de pequeñinos gustaban mucho los puzzles y preguntaba ¿y cuántas piezas tenían los puzzles? bueno pero si con eso lo que os he hablado de la lectura de pequeñazo cuando empezaron la ¿cómo se relaciona con los demás? luego lo vemos con un poco eso obviamente observar la conducta del niño y aplicarle pruebas y observar su conducta durante la aplicación de pruebas esto que me consta que no todo el mundo lo hace y nosotros como centro sí es súper importante que es una cuestionaria he hecho por el MIE el centro de estudios de Santuri que no es más que un cuestionario para el tutor son 11 áreas nosotros le damos significado 5 porque los tutores de niños se van a estar a donde yo creo pero son 5 áreas claves que son áreas sociales de motivación de aprendizaje y demás y con preguntas muy operas y bizarras ¿no? lo podría mandar ningún problema entonces nos gusta mucho porque al tutor ya no es copia y no se dirá a veces pues sí que aprende pero si no le operativizas bien las preguntas te van a escribir cualquier cosa entonces en este caso son un total como de 50 o 60 preguntas muy claras que hasta que aunque él tenga aquí un prejuicio positivo o negativo sí que puedes ir al máximo así que cuerpo principal con peques es la escala de actitudes más 2 como el WIS 4 es como el WIS 4 o el WIPSI o los UNE el PUMANIN que es a nivel de neurobiología para peques en mayores aplicamos el ENFEM que sería el de funciones ejecutivas también ¿vale? o sea para mí yo lo simplifico como cosas cualitativas más allá de lo que es rendimiento intelectual que esto es muy interesante Interestalanger es un cuestionario que desarrollan bien allí que es nuestra expresión educativa es trabajar sobre intereses motivaciones y estilos de aprendizaje en nuestros alumnos todo lo que proponemos es algo que por definición al niño le gusta y se le da incluso bien luego tratamos de la manera los puntos débiles de tratarlos de otra forma pero en principio nuestros enriquecimientos van desde ese punto de vista por tanto saber qué le gusta por qué cómo es muy importante para nosotros medimos adaptación y conducta esto antes no lo hacíamos ahora sí atención inteligencia creativa esto me dice un punto aparte el problema de la capacidad creativa es que la Comunidad de Madrid es la que malinterpretando a Renzulli ha creado ese estándar que es que tienes que valorar creatividad si quieres hablar de un niño súper dotado yo no estoy de acuerdo o sea yo creo que lo mismo con lo que he dicho antes en las actitudes que dicen que es un modelo pues si puntual es una prueba de creatividad altísimo perfecto si tenemos un enriquecimiento acorde a esa actitud pero que tenga que hacer un enriquecimiento de matemáticas a lo contrario pues a eso esto tenemos un enriquecimiento de matemáticas avanzadas y que le exijas a un niño puntualmente interventivamente dicho en creatividad no es absurdo entonces por esa mala interpretación se incluye sí que es cierto obviamente en la realidad creatividad es muy interesante creatividad y capacidad intelectual medio con pruebas objetivas correlaciona en el sentido de hay un efecto esto lo sé más a raíz de trabajar en TEA es muy interesante porque y luego a nivel de investigación formándome en otras capacidades vi que no me había engañado mi experiencia es la correlación entre creatividad y capacidad intelectual sí que se constata con pruebas que a mayor esto esto es la creatividad ¿vale? y esto es lo pongo el cedro por atrás y esta es la inteligencia entonces a mayor inteligencia sí que hay mayor creatividad lo que pasa es que digamos que es una causa o sea es algo necesario es decir ocurre en la experiencia real que poca gente con una capacidad intelectual muy baja sea muy creativo esto no se suele dar ¿vale? pero a medida que alcanzas ya y se suele hablar del punto de corte pero por simplificar 115 que no es altamente a partir de una capacidad dada sí que hay gente que puede ser súper creativa sin necesidad de tener una capacidad intelectual y da por toda la gente altísima ¿vale? entonces este efecto del triángulo es muy interesante porque el efecto te dice que correlacionan capacidad intelectual y creatividad pero realmente hay sujetos con una capacidad intelectual no muy alta que son súper creativos y que son juntos con género ¿sabes? entonces por esta razón que es empírica además yo trabajé en el TITA que es una prueba de integratividad para la gente en este caso y empíricamente lo hicieron valorando una prueba inteligente y simultáneamente con su prueba y se veía también esta distribución entonces me parece súper interesante y repito razón de más para criticar empíricamente el que para ser considerada alta discapacidad de su tratado además también una puntuación aquí aquí en creatividad y aquí en inteligencia que me afecta aquí como los selectos segunda crítica esta es conceptual crítica que la inteligencia creativa sacara también el referente el gold standard digamos que se suele venir con esta toda que nosotros aplicamos es interesante es interesante pero es interesante porque es súper simple entonces es súper simple y además viene una cosa muy concreta que es fluidez entonces está muy estudiado estudiar pues eso torrens y demás digamos que se ha podido operativizar que podría ser considerado ser creativo pese a que tiene mil críticas posibles pero incluso aceptando que ser creativo es o expresar muchísimas ideas que no es facilidad para expresarlas ser muy flexible ¿vale? ser muy fantasioso imaginativo hacer cosas que estadísticamente poca gente piensa eso ya se sabe digamos operativizar pero es que incluso aceptando ese modelo que es interesante esta prueba solo mide la capacidad del niño para decir muchas cosas sobre algo entonces mezclarlo entre que conceptualmente no estoy de acuerdo de que esta prueba solo mide eso me parece un desastre la gente la gente que los informes llevan el crea.org yo creo que se apuntan cosas muy dañinas nosotros lo aplicamos simplemente para que la gente lo pueda interpretar pero simultáneamente lo he puesto el cuestionario de pensamiento divergente que es un cuestionario de conductas que hace el niño ¿vale? nos parece muchísimo más interesante y es mucho más cualitativo y son conductas de muchos o sea tiene varias áreas ¿vale? y son preguntas tipo es topicazo pero se da el tema de curiosidad que le lleva a ver las cosas por dentro desarmarlas montarlas a fantasear con los personajes a imaginarse que son cosas muy operativizadas que para mí superan claramente él crea que es que tú ves una imagen y tienes que decir muchas cosas de que podrían estar ocurriendo muy bien cuestionarios de continuación hacia el aprendizaje que es el tema del locus de control el niño sabe esto es súper interesante y lamentablemente el cuestionario realmente no es súper nada científico pero nos sirve por eso porque a veces ves claramente el niño que dice sí sí a mí lo que me sale bien es porque soy muy inteligente te lo dice tal cual y lo que se me da mal es porque yo no estoy dicho para hacerlo lo que se me da mal es porque me he esforzado un poco el tema de lo que veis de Skoda locus de control puedo controlar las variables que han hecho que sea casi que tenga éxito y me parece súper interesante y... atención ¿vale? aquí y aquí tanto para diferenciar estímulos como para mantener la atención el CESAT y la DEA de atención sostenida es interesante de cara a lo que he comentado del posible TDAH o TDAH en el diagnosticado porque es una prueba que exige estar muy atento durante siete minutos y medio y lo que nosotros intentamos es que el niño esté súper motivado para hacerlo y descansado y ahí sí que puedes ver diferencias niños que lo intentan hacer bien de verdad pero que son incapaces ahí ya empieza a poder por el niño por lo contrario ni es que te dicen que realmente son incapaces de atender llega ese día está motivado y te hace la prueba estupendamente ¿vale? si es capaz de hacer esa prueba que de hecho yo mismo a lo que he entendido y es TDAH que te metes muy aburridos entonces allí te permite saber un poco cómo nada esto se operatiliza en el informe que yo no he traído uno real escaneado pero es nuestro índice ¿vale? porque el índice está en la H lo de menos es la introducción incluimos todo esto que yo creo que habéis visto modelos de informe así que incluso si faltan cosas numeradas no lo decís porque siempre están bien a aprender pero básicamente esto como información previa lo podéis hacer nada cuerpo principal esto es lo que aquí sí te puede diferir lo mismo esto son los grandes bloques que es que sabemos que nos han aportado ¿vale? que se comenta claramente aquí pero luego se hace uso para el resto y luego ahora desarrollamos cada punto desarrollo desarrollo esto es desarrollo de la realidad incluida este trabajo el actual nivel actitudinal conclusiones nuestras aplicaciones y el Amexo voy a ir desarrollando cada una ¿vale? esto no necesita explicación por eso porque se nos ha presentado este informe que decía el titular y lo que son los detalles los incluimos en lo que es nuestro cuerpo anotando evidentemente que sí que es porque lo sabemos porque se nos ha presentado el informe no porque lo hayamos observado nosotros entonces dentro del contexto del desarrollo cuando hablamos sobre todo la entrevista con los padres el desarrollo cultivo de niños está afecta los sitios de la vida la información que conocen niños los padres contexto familiar escolar y social os podéis imaginar el tema de cómo se relaciona una cosa muy típica en mi experiencia es que se comportan de forma diferenciada en ámbitos distintos o sea en el colegio si escuchas solo al tutor ves un niño distinto del que tú estás observando en el centro del que están los padres que es eso es súper interesante los instrumentos que os he comentado son los que nos ayudan también a obviamente a incluir esta información por ejemplo en el contexto escolar el cuestionario que os he comentado que lo venían los tutores es clave pero los padres también en su punto de vista también ves lo que te digan niños entonces estos contextos puedo entrar luego en detalles si queréis aunque ya os he dicho que yo no soy experto que lo acabo dentro de esa red actual esto es mucho más fácil hacerlo como centro escolar nosotros pues eso nos traen sus notas nos dicen los padres su rendimiento que si muchas veces es que la conducta le penaliza y por tanto son estas en lugar de estas ajuste personal venimos con pruebas objetivas y también con los cuestionarios que rellena esto para nosotros es clave porque en las conclusiones y orientaciones para nosotros es lo que lo contextualiza todo estilo de aprendizaje repito antes autoríticas que no son grandes cuestionarios increíbles pero son cosas básicas que a veces sorprendo que os comentaba que si un niño te dice claramente que todo lo hace bien o mal porque ha nacido así eso te da muchas pistas y lo contrario es que es consciente que tiene que esforzarse y demás son cosas claras como le gusta expresarse no siempre coinciden realmente hay niños que le dicen antes muertos que trabajando solos otros niños que están trabajando solos ese tipo de cosas son las que le habíamos aprendido atencional en nuestro caso bastante relevante por el tema que os comentaba de la compromitancia posible con el tema del TDAH nivel actualidad esto es lo que mucha gente se lleva ¿vale? porque hablamos de CERI y no es una atrocidad por eso decía que esto es nuestra realidad la capacidad general entendido como el CERI total general y demás interesante pero hace algo porque todo esto te da información muchísimo más interesante de cada atender a ese chico en el aula aprovecho para hacer un comentario que a lo mejor dijera el TDAH nosotros aplicamos el BAS2 como prueba de... no sé si habéis podido verla o... pues no sé si he remarcado algo muy importante que es que a mí me encanta y por eso tenemos el BAS2 el Wix que es el que aplica a todo el mundo porque como es el que se tiene hace muchos años pues no hay mucho dinero para comprar más pruebas entonces no hacen ese esfuerzo digamos y porque también les encantará pero hay dos diferencias clarísimas con el BAS2 es la primera las escales Weisler su concepción de inteligencia general es la que Weisler cree Weisler cree que la inteligencia general es muchas pruebas muy distintas hacemos la media de todo lo que hemos medido nos sale ¿vale? eso es simplificado pero no es tan error el BAS2 es al aplicar la prueba esto es un poco... no sé si no lo habéis estudiado me meto un poco en verano pero... existe un factor que se llama factor general de inteligencia no sé si suena que es súper criticado por muchísima gente pero tiene cosas muy buenas y es por definición empíricamente el factor general es cuando aplicamos muchas, muchas, muchas pruebas de actitudes que incluso a nivel aparente nosotros consideramos que viven una capacidad intelectual tareas más sencillas pero que exigen eso razonar razonamiento abstracto verbal actitud numérica todo ocurre que hay pruebas muy separadas que sólo aplicando esa prueba te dicen mucha información y puedes predecir cómo va a rendir en todas las demás ¿vale? eso es súper similio factor general es decir, que parece que empíricamente sí que existiría una variable que se podría llamar inteligencia general factor general que te ayudaría a predecir el rendimiento de ese niño en multitud de pruebas tanto escolares como de actitud ¿qué ocurre? que evidentemente la correlación es perfecta si este niño hace en esta prueba de 15 minutos ¿va a hacer bien? ¿a este nivel todo? no y ese es el problema que os comentaba con las pruebas de screening las pruebas de screening son eso una prueba de factor general y lo malo es que hacen aguas en eso en que evidentemente que revise a un alto nivel como va a rendir muchas cosas pero como estamos hablando por definición de niveles de rendimiento altísimos a poco hay variaciones que si sólo tienes en cuenta una prueba de 20 minutos de factor general te estás quedando sin el bosque te estás quedado en una idea que no está mal pero tan simplificada que te quedas con un niño fuera de un niño a lo mejor que haya una actitud numérica de 1 entre 10 millones entonces lo bueno del factor general es eso que te da mucha información aunque simplificada ¿qué ocurre? que en Weissberg su inteligencia general no es eso no es un factor general psicométrico es eso mis pruebas hago la media el BAS2 no su puntuación de inteligencia general es han seleccionado muy poquitas pruebas de todas las baterías que realmente está demostrado que son las que te predicen muy bien en el rendimiento de las demás y ese matiz es muy importante por eso ya no a mi tampoco me gusta hablar de CI y inteligencia sino de capacidad general entendido como factor general porque eso lo puede entender todo el mundo que es aunque esté bien o más su factor general de inteligencia vale salta un poquito estadístico y demás inteligencia general como lo puedes interpretar como quieras incluido Weissberg te da poca información porque la inteligencia general ¿qué quiere decir? ¿qué palabras aplican? muy idioso no se ha entendido pero segunda clara es muy su inteligencia general por ejemplo Weissberg incluye la memoria y el BAS2 no porque han visto que justamente no es tan buen predictor aunque esté totalmente relacionado memoria y capacidad intelectual sí que lo está relacionado pero no es un buen predictor entonces una cosa que es obvia es que nosotros evaluamos la memoria del del alumno pero de forma diferenciada su puntuación en el cociente intelectual actitud espacial todo eso no está mediada directamente por la capacidad de memoria del niño ¿vale? en el WSBS actitudes por separado verbal lógico actitud espacial ordenamiento numérico todo esto coincide bastante con lo que nos habla de castellón porque nos gusta tenerlo en cuenta aunque no al 100% en el sí ¿vale? desgranar esto la memoria por separado velocidad de procesamiento que no es más es algo muy interesante una tarea muy sencilla a nivel de dificultad pero que existe hacerlo muy rápido y una cosa muy interesante es que en la paremación del WSBS es donde se dio cuenta de que parecía que a mí la tendencia que los chicos son otras capacidades que revían altísimo en esto en velocidad procesamiento incluso revían significativamente por debajo que los compañeros ¿vale? que la población no con la discapacidad pero esto es algo muy interesante ¿por qué? porque también hay inventadores que tienen con una puntuada aquí tampoco lo no se ¿vale? potencial creativo repito con la parte cualitativa porque el CREA que es lo capital por el mundo te mide fluidez verbal ¿vale? la fluidez que tiene niños para decir que tiene ideas con esto concluimos grandes titulares y pequeños titulares y las orientaciones tanto para la familia como para la escuela lo que comentaba mucha gente espera las supermeras recetas no las podemos dar pero evidentemente con toda esta información a veces salen cosas muy interesantes de cómo aprende el niño qué se da realmente bien por qué no realmente no está rendiendo tan bien en esta materia temas de funciones ejecutivas ya independientemente de la capacidad intelectual es eso el chico no está para recalificar ya no hay problemas de capacidad intelectual sino de estrategias ¿vale? cognitivas no las tiene adquiridas hay que enseñárselas y eso es lo suyo y esto lo intentamos hacer más esfuerzo y más directo y todo lo que es el tema estadístico y demás lo escribimos al final ya por eso también para lo que nunca ha hecho ediciones nos hemos dado cuenta de que la gente realmente nos cuesta muchísimo interpretar por percentiles que nos damos CI y todo eso hacemos un poco de labor didáctica de explicar eso que la escala CI que no se ve tan importante y todo eso que es una mirada escala y seguimos en ello pero realmente eso es como mi mensaje para vosotros y puede ser que que entendamos muy bien qué tenemos en algunos los instrumentos por ejemplo que se ha hecho el factor fernal que ha sido muy difícil pero eso por ejemplo es súper importante entenderlo si nos queremos dedicar a valorar al niño porque realmente es que no entenderlo y soltar cosas como la capacidad de la decenina que no a mí me sirve y esto que sí que se le dio una tarea única y temporal porque es mi propuesta de libros que de todos los que no he tenido que leer o por amor al arte y demás a mí me han parecido que son bastante mejores que el resto ¿vale? sobre este tema entonces algunos son en inglés pero vamos este porque aborda porque no quería no podía entrar en detalles pero todo el tema emocional y social asociado al tema de altas capacidades es espectacular ¿vale? o sea que se olvida muchísimo del tema C y de la gorda esto porque simplemente es un artículo bueno este sí en el que se le dio y parte que es el que procesa operatiliza porque considera que debería valorarse olvidándonos un poco del tema C y 130 y lo desgrana este libro también en inglés que es justamente sobre malos diagnósticos doble diagnóstico que hemos hablado de ellos en chicos y en adultos superinteresante el tema TDAH y todo eso y el tema es superinteresante justamente sobre sobre esto es una editoria en Wall Street de creo que eran 50 investigadores de la inteligencia diciendo los 28 afirmaciones que ellos estaban de acuerdo de las cuales muchísimas serían cosas que a mí no saldrían las alarmas y por eso a mí me encantaba que esto es otra vez porque merece la pena echarle un vistazo ¿vale? hay cosas que no serían superinteresantes en general Javier Turón de la Universidad de Navarra su bloque superimulativo y es un par decálogo de medidas de la confederación con fines que para mí en España es lo que mejor están haciendo las cosas en las asociaciones ¿vale? entre ellas incluye el tema de la valoración temprana y el poder operatilizar no un plan de sentar cátedra pero al menos que la gente pueda aspirar a una fuente de información que diga algo y que lo razone porque repito mucha gente dice altas capacidades a partir de 6, 115 a la superdotación simplificaciones brutales que yo creo que hacen daño entonces también abogan por eso por mejorarlo y este que es un artículo muy reciente y yo creo que es también por eso espectacular sobre justamente repensar que es la alta capacidad y el talento muy extenso porque abordan de todo y es espectacular para tomar las otras capacidades y en general estos dos autores ¿vale? siempre van a lo mejor más porque abordan lo mismo se olvidan del C radicalmente para hablar de las otras capacidades y lo abordan desde el punto de vista de las sincronías que he comentado un poco antes el tema del chico que a nivel motor gráfico incluso está por detrás en cuanto a sus compañeros pero a nivel de razonamiento está muy alto entonces él crea unos temas que desde su punto de vista de síntomas es lo que hay que abordar ¿vale? y le da igual todo lo demás a nivel emocional que razonan muy bien pero sí que es muy bien entonces tiene esa sensibilidad en el que tú y demás eso es todo Preguntas las que queráis siento porque estos temas tan específicos y yo como hablo sé que es un peñazo puede serlo pero son cosas que no pueden transmitir sin muchas y que dan para mí mucha información entonces a algunos les interesa yo he encantado en el cuadro de responder al centro de todos estéis invitados y aquí quiero nos comentar podéis pasarlos cuando queráis podéis ver lo que hacemos con los chicos porque es otra sesión mía que cuando yo estudié pedagogía no se podía ni ir ni en los programas de enriquecimiento no se podía ver ni en real ni se podía hacer nada nosotros por ejemplo somos tenemos convenio de prácticas con la Complu y en general más allá de las prácticas cualquiera está invitado a venir a ver qué hacemos con los chicos después de qué y demás y eso cualquier información ¿alguna pregunta, duda o discrepancia? sí que existe yo por ejemplo a raíz de un caso real de un niño que nos plantea muchos problemas es la madre porque había leído muchísimo sabía muchísimo y ella fue la que me dijo porque este problema a mí es súper sagrado y le di mucho importante con la razón entonces a raíz de ese yo me puse a investigar y no mucho pero sí que ha habido gente que incluso ha protagonizado pruebas que aspiran a ser la prueba que te permita diferenciar entre hay problemas de atención y hay otras capacidades y no entonces sé que ahí entonces lo voy a buscar ahí y pasártelo sí que ha borrado ese tema entonces ha borrado también sé que era mucho más especial de lo que pensaban tanto de creo que hay mucha gente que veis el TH y el FOX y me va a decir mucha gente diagnosticándolo que te va entonces problemas de partida no sé creo que se hace de todo bien en tema de los diagnósticos por separado creo que va a estar muy pero sí que hay gente que ha hecho exactamente eso intentar diferenciar al trabajo ¿Parte de las pruebas para que has puesto hace la atención que para esto no hay un interés si estas son las pruebas ya hemos que tienes que mantener la atención para hacer una prueba pero claro si nos planteamos bien nuestro diferencial ¿qué hacemos con esa atención? ¿no? porque no han tenido el tema de DBS y hay otras posibilidades que se han probado a hacer malos al menos sí y por eso sí que hay no se va a ocurrir porque para mí en estas pruebas siempre hay un rendimiento normal o subir la atención también pero por ejemplo una vez que sí que ocurrió que ha venido muy bajo nosotros derivamos por lo que comentábamos las necesidades de nuestras limitaciones ya no solo como pedagogos sino como centro y no somos un gabinete diagnóstico y no abordamos estos temas abordamos el plan de colaboración incluso hasta nos hemos planteado dejar de valorar nuestras capacidades por lo que comentábamos para abordar es muy claro para nosotros poco es un buen trabajo y muy sensible casi hemos pensado en especializar lo que se nos da más por el sistema educativo los centros se llaman y ahí solo pasa una vez pero nuestra máxima es derivar y reflejarlo del informe como que no es no le aconsejamos para ganar nunca eso es un concepto muy específica de conductas o resultados compatibles con no llegamos a fijar nunca con en este caso pero si acaso incluye ese informe que sería recomendable que es presidencia luego por qué por qué esto de tu experiencia o que hay este control por parte de la Comunidad de Madrid y esta de la Comunidad de Madrid de la Comunidad de Madrid y esta de la Comunidad de Madrid y el diagnóstico lo puedo hacer en los casos porque por qué hay esta control en cuenta que solo con efectivamente diagnosticar los tipos de no a lo mejor por el tema aunque para mí es un falso mito el que dice que todos los padres creemos que nuestros hijos no son observadores en absoluto incluso niños que tienen un diagnóstico de público es decir para que queremos apuntarle a este que tiene aunque realmente es muy simple yo no lo he tan visto porque si acaso yo veo gente bastante sana pero a lo mejor es que como es algo muy sensible que creen como hacen un tratado de muchos modos el que no cualquiera porque como están incluso los psicólogos que no puede decir que ha aplicado esta publicita y no sabemos ni cómo como tiene esa repercusión que para mí es muy sensible y como tenemos un tratamiento de flexibilizaciones y demás es cierto que el que lo puede hacer cualquiera en su casa con un título de psicólogo lo veo también pediagudo pero eso ya es un debate amplísimo en cuanto a limitaciones de crear colegios de en nuestro caso yo incluso ya lo digo critico abiertamente y estamos en ello para hacerlo a un público cien por cien el cómo lo hacer la comunidad entonces en este caso se apunta a ganas con el ámbito porque los públicos es los únicos que lo pueden hacer y yo creo que lo están haciendo muy mal entonces por eso es lo que defiende a ultrante y yo creo que los españoles no entienden que hay menos luz del etiquetado que es lo que te da potestad para poder flexibilizar pero el conocer a tu hijo mejor y ciertas cosas me parece más relevante y última cosa para más un río es que al valorar los psicólogos ha habido un proceso muy interesante yo digo que tengo muchos compañeros psicólogos y todos han tenido justamente que hacerse psicólogos clínicos cuando no existía formación clínica y lo han tenido como todos los procesos a mí por ejemplo como pedagógico me pilló justo el año en el que ya tengo que cursar un máster para estar al nivel de los compañeros un año antes entonces todos esos procesos a mí me toca la parte mala de pedagogía en psicología es eso a partir de ahora en nuestro centro no cualquier psicólogo no sé si para mí no para nada porque hay que entrar a tomar de forma ya no cualquier psicólogo como tal puede hacer valoraciones de ese tipo ya no otras capacidades clínicas ¿vale? entonces hay otro proceso interesante de convergencia extraña en los cuales ahora se exige un máster y demás pero partiendo del hecho de que como os he dicho es algo que estamos orientadores eh... pedagogos no... ¿sí? Eh... ¿con qué problemas sociales suelen llegar los niños con altas capacidades a vuestro centro? a nuestro centro de disrupción casi a secas en el aula sí que no como algunas personas es que... aquí se me junta todo es que como sufro viendo a gente que incluso podemos decir que es la competencia que ahondan en ese mito de que son desajustados sociales porque yo creo que les convendrá o porque lo creerán de verdad a lo mejor pero desde luego en mi experiencia no hay niños desajustados que sí que lo hay en el sentido de chicos que no están jugando en el patio hacen cosas distintas pero desde luego a nivel estadístico que sea algo más común el tema que en clase pueden llegar a ser disruptivos aunque tengan sus amigos y demás pero que... que el proceso de vida es muy disruptivo se comporta más o menos El tema de las disincronías que siempre... bueno... siempre que hemos estudiado algo relacionado con las representaciones se hacían mucho hincapié en las disincronías entre... pero, o sea... ¿tú qué opinas? Sí, por ejemplo, otra cosa pero que no lo veo diluctivo eso mejor dicho sí que casi es un criterio con los padres muy importante e interesante que te digan que en efecto suele ocurrir que niños de 4, 5 y 6 años normalmente estaban mucho más tiempo y más cómodos con adultos y... no lo veo presa algo más de unidad pero sí entonces, en ese sentido y sí que nos pasa a lo mejor no todos pero... que el niño en el recreo no esté jugando al fútbol que quieras jugar al fútbol y solo juegan al fútbol ahora sí que ahora o está con niñas y te lo dicen así mis amigas son... sí que ocurre pero... yo a lo mejor peco a anticipar y no lo veo como algunas personas dicen en el tema habilidades sociales porque... y en adultos se ven mucho de revanchismo de... de muchas cosas y me parece lo mismo sensible porque simplificar ese nivel de... como el punto a 136 en el guay de Weissler y toda mi vida me gusta ir a fiesta no sé qué tal no lo veo tan simple a ese nivel de ajuste social pero... este tipo de cosas de relación con adultos y... intereses distintos de... eso sí está yo de acuerdo con que los profesionales de la educación pecan la mayoría de las veces de generalizar de estos niños nunca van a llegar a tener amigos y que muchas veces los problemas que tienen ellos son culpa de... de los adultos ¿no? de los adultos que trabajan en los centros educativos sí pero en mi experiencia sí lo que pasa es que eso es que es cierto de lo que digo yo... entonces hay gente que incluso otra cosa que hemos hecho para comentar que veo y nunca he entendido y lo comenté en Estados Unidos y la gente no entendía era lo de... yo soy súper dotado mis hijos son súper dotados y a ti no son súper dotados vengan a mí que sé lo que hago bueno... no sé... desde ese punto de vista hay gente que dice eso tengo un C660 y... somos unos desajustados que venden libros con el título de... qué tragedia ser inteligente entonces pienso a lo mejor es verdad y no es una realidad parada en la que yo no veo entonces... mi experiencia es que no o sea justamente creo que hay desinformación y los profesores creen de hecho que altas capacidades es algo que yo creo que no es y... y hay muchos mitos muy dañinos como es el de la desajustad social que evidentemente los hay que no... hay gente con depresión y demás pero... desde luego a nivel... que sí que conozco un poco más porque es mucho más que de investigaciones a mí me consta en... pero en Australia hay una súper guru del tema de la súper excepcionalidad chicos con una capacidad intelectual muy alta y ahí sí que ella ha fundamentado que ahí hay mucha mayor prevalencia de trastornos y aclímicos pero... eso siempre es lo que digo porque realmente trabaja con estudios de casos de 15-20 personas o sea... seis... de uno entre mil millones una burrada y que sí que se... ocurren esas cosas pero... quitando esa población que me parece súper específica no es mucho mi realidad aunque sí que sí porque hay cosas que hay que tener en cuenta porque hay que hacer con... intereses distintos cosas así pero... yo creo que lo tengo en la mente ¿sí? Bueno, lo que escucho pues... pues... a ver, ¿no? mi mente está un poco más en... en la parte de... en la tecnología y... ¿ves? eh... cuando lo escucho pienso... bueno, es que... si es un centro en que... económicamente no es fácil acceder porque no todo el mundo puede pagar o sea... o sea... el perfil de niños que allí llegan también es un poco sosgable y... siempre me he comentado y me gustaría saber tu opinión sobre eso es decir... ¿realmente crees así? No estaba pactada la pregunta pero... me acuerdo de algo muy interesante eh... cambio radicalmente de tema para contestarle que Josef Benzulli es brutal porque allí ahora mismo hay cuatro academias o sea... Benzulli Academies en realidad son centros escolares públicos ajá y son cuatro academias que por definición atienden a población desfavorecida y... aplicado a la realidad allí o sea... el... el... el 100% es población afroamericana bajo recursos y pese a eso en los... en los... en los territorios del pueblo... los... en los territorios de Conérica que es donde están... elitismo... entonces... el tema es... luego el efecto del country club que os he comentado... en efecto nuestro centro sí que por definición salvo una persona que ha aspirado a beca pública tal... y que claramente nos decía que no podía afrontar los pagos entiendo que sí que viene gente que se puede permitir esto y que no dicen... en general en el ámbito es otra cosa que se intenta luchar mucho que sí que... creo que estoy hablando por sentido común que por el mero hecho de saber que exista el concepto de altas capacidades que se puede atender de forma diferenciada sí que tienes que hablar de una población que está... por definición informada pero por ejemplo a nivel estrictamente sí que hay estudios y en Estados Unidos porque es... digamos la moda a nivel del investigador sobre recursos sociales estratos sociales y capacidad hay un montón de programas en Madrid por ejemplo no es lo mismo pero en Estados Unidos se junta en Madrid tienen preferencia las chicas para acceder al programa de Madrid en Estados Unidos las poblaciones hispanas afroamericanas y demás porque sí que se entiende que es una población desamparada que hay que ayudar se critica que en efecto la capacidad del cual no es algo que se dé solo en gente rica pero en el ámbito que nosotros hasta que consigamos implementar ayudas que es mi objetivo la idea que vamos a hacer es que la matrícula estándar una parte sea destinada a chicos que no van a poder pagar pero como siempre digo también en mi defensa hasta que consigamos la vía de unidad de esto sería no, sí, sí pero yo creo que el dato importante porque yo lo conocía es justamente que los otros principios en otros lugares justamente están enfocados a personas sin posibilidades económicas y de ahí surge esta teoría por lo cual el hecho de que en estas circunstancias ya como se ha cerrado es un hecho por todo pero no pero no quiere decir o sea mi duda digamos por eso me quería preguntar era en qué medida toda esta teoría que a lo mejor es muy sólida solamente funciona con un tipo de población que ahora veo claramente que no por definición aquí en efecto y para mí no para mal yo quería hacer una cosa que allí es espectacular que se llama Mentor Connection que es un campamento grande en la universidad con chicos a partir de 14 años trabajando con profesores universitarios de verdad en laboratorio por las mañanas y por la tarde en componentes ahí yo quería hacerlo pero allí por ejemplo es que son 4.000 dólares el campamento pero están todos recados entonces ese es el tema ahí accede gente que realmente tenga esas ganas y esa capacidad es muy talentos académicos pero bueno eso es lo que os comentaba tú ver a ti dices qué quieres hacer y mientras hagan 40 me parece bien el problema es aquí para encarar algo de eso tenemos el problema enorme que chicos más mayores es difícil encontrarlos en la comunidad de Madrid les pasa lo mismo a partir de 13-14 años se ha desapunto en ese programa y sobre todo eso que ese dinero sin acceder a becas porque somos una empresa luso yo creo que hay que hacer un servicio que evidentemente no todos se pueden permitir pero que la gente considere que merece la pena no es planteable eso porque es una pena pero allí tiene sus problemas que es lo que yo quería evitar de si no hay un mecenas que allí sí que lleva mucho que aterriza en helicóptero y te da un maletín con un montón de pasas no lo pueden hacer ya no sé pero de esos por definición allí todo en Connecticut también pero en su vida es con población de favorecida aunque no existe un punto también metodológico con última cuinta que sí que hay estudios que la correlación entre el nivel socioeconómico y la capacidad intelectual correlaciona entonces no me meto ahí a explicarlo pero evidentemente digamos que a nivel estrictamente de cada tipo de metodología es interesante porque en efecto sí que hay una relación directa entre el nivel socioeconómico de una familia y la capacidad intelectual de los padres bueno a ver existe una relación lineal porque eso es muy raro no sé si yo creo que es un estudio crítico de la relación de lineales bueno es así ahora que uno sea causa de otro es lo que habríamos que decir lo lanzo para que nos investigue eso aparece lo que se aumentaba de la editorial y por eso quería pues alguno tiene curiosidad abordar todos esos temas y son interesantes pues no sé si hay alguno más sino pues muchísimas gracias y estáis todos invitados al centro gracias gracias